Mi nombre es Carlos Martí Gastaldo, soy investigador de la Universidad de Valencia y director de un grupo en el Instituto de Ciencia Molecular y estoy representando a la empresa Porus Materials in Action, que es una empresa que acabamos de crear muy recientemente, en diciembre de 2021, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Valencia como socia fundadora y que también integra a otros miembros del equipo de investigación al que dirijo y personal de la Universidad de Valencia, Universidad de Granada, así como especialistas en el desarrollo de negocio. Tenemos una finalidad muy concreta que es valorizar una nueva familia de materiales que se llaman MOPS, son materiales metalorgánicos, que son de ultra alta estabilidad y que pensamos que tienen un gran potencial para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de alta relevancia. Nuestra actividad se va a centrar principalmente en valorizarlos en forma de asesoramiento técnico a empresas que puedan estar interesadas en el desarrollo de aplicaciones, así como el suministro de estas familias de materiales que están patentados y cuyas patentes están licenciadas en exclusividad a la empresa que hemos creado. Y luego la capacidad también de desarrollar estas materiales a gran escala con un coste óptimo para que esto no suponga una barrera para su implementación en soluciones a nivel industrial.